¿Qué tal amigos? Como siempre es una gran alegría para mí estar con ustedes en este subprograma Serán Uno. Yo sé que ya este programa es una costumbre para cada uno de ustedes y yo espero que también inviten a otros a ver el programa porque este programa pues tiene una característica muy especial. Aquí no venimos a darles a ustedes una cátedra de cómo dirigir un matrimonio, de cómo llevar bien un matrimonio, porque creo que muy pocos tienen esa capacidad de dar cátedras de matrimonio. Lo que venimos a traerles son testimonios, personas igual que usted y que yo, con sus dificultades y sus limitaciones, que en un momento de su vida parecía que no iba a funcionar el matrimonio, pero vino Dios, hizo un milagro maravilloso y ellos quieren compartir esa experiencia de vida con ustedes, con todos nosotros. Y para mí esa es la grandeza de este programa, porque este programa presenta lo que Dios está haciendo en las familias, en los matrimonios hoy. Una muestra más de que es verdad, Jesús está vivo. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, muy queridos, que vienen a compartir con nosotros su hermosa experiencia de vida. Vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Mi nombre es Ani Curiel de Díaz, soy de San Francisco de Macorís, tengo 63 años, pertenezco a la comunidad Siervos de Cristo Vivo, y estoy actualmente como gerente de protocolo del Salón de Embajadores en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Mi nombre es Radamés Díaz, tengo 73 años, soy arquitecto de profesión, y soy miembro de la comunidad Siervos de Cristo Vivo. Vengo de un hogar cristiano, desde muy pequeña, mis padres, mis abuelas, me enseñaron a amar y a conocer a Dios. Continué toda mi vida en comunidades, retiros, y mis hijos también empezaron en un colegio católico. Tuve mi encuentro personal con el Señor en un seminario de vida en el Espíritu, en la comunidad Siervos de Cristo Vivo, de la Casa de la Anunciación. Yo me crié en un colegio católico desde pequeño, después finalmente fui a estudiar en los colegios, y me alejé del Señor por muchos años. Luego de algunos 40, 50 años desconectados de la vida de religión, me encontré con el Señor en un seminario de vida en el Espíritu. Lo más complicado en mi matrimonio es lo perfeccionista que es Radamés, que a uno le gustan las cosas, pero además también todo el empeño que pone cuando está haciendo algún trabajo. La comida se puede quedar ahí. Para él lo más importante es terminar su trabajo. En la relación conyugal que tengo en la actualidad, la dificultad que yo he encontrado es cómo interactuar con el temperamento de mi esposa. Es la dificultad que yo entiendo que es más difícil de llevar a cabo, por las diferencias de temperamentos, las dificultades de los criterios y las percepciones. Bueno, aquí estamos de regreso para presentarles a nuestros invitados del programa de hoy. Para mí es una gran alegría tener a unos amigos aquí conmigo, ¿verdad? En el programa. Tenemos a Ana Carolina, porque tú no, como te conocemos como Ani, ¿no? Pero tu nombre completo es Ana Carolina Curiel Camilo. Camilo, sí, Curiel Camilo. Así que, pero cariñosamente Ana y Fernando Radamés Díaz Torres. Hola. Pero cariñosamente Fernando, ¿verdad? Radamés. 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 Qué bueno estar con ustedes y poder compartir esta experiencia de vida con nosotros y con los amigos televidentes que estamos seguros, pues, esperan siempre este programa, porque a través de los testimonios que presentamos aquí, el Señor siempre les habla y sobre todo le da signos de esperanza para que ellos sepan que no hay problema imposible para Dios y que sí es verdad que el matrimonio puede salir adelante si Dios está presente. El matrimonio se complica cuando queremos llevarlo sin Dios. Y eso, de eso se trata. Y por eso ustedes están aquí, para que nos hablen de eso, de esa gran verdad, de que Dios es indispensable en el matrimonio, en la familia. Ani y Radamés, vamos a comenzar como, este programa se caracteriza por comenzar con la, yo le llamo la novela de cada familia, de cada matrimonio, porque cada pareja, cada matrimonio tiene una historia particular y muy hermosa, con detalles a veces únicos, que tú no lo escuchas a otros matrimonios decirlo, ¿no? Y eso es lo interesante de contar esta historia, porque también es un bonito ejercicio. Yo pienso que los matrimonios debemos hacer eso de vez en cuando, no solo cuando venimos al programa de televisión, sino también cuando estamos en casa, de vez en cuando, ¿verdad? Sentarnos en una terraza a recordar aquellos momentos, ¿no? Hace 10, 15, 20, los que sean años, recordar lo que, cómo Dios nos unió, cómo nos conocimos, aquellos momentos tan lindos. Yo pienso que eso es muy bueno, muy saludable para la relación de la pareja. Comencemos con la historia de ustedes. El que quiera comenzar, ¿cómo se conocen ustedes? ¿Tú me das el permiso? Claro. La verdad es que tú tienes razón. La experiencia de nuestro encuentro, no es porque sea en el caso de nosotros, pero para mí es una experiencia memorable, por lo inusitado, por las características y las circunstancias en que esto ocurrió. Resulta que en un momento dado de mi vida, yo quería celebrar mi cumpleaños. En ese momento ya estaba divorciado por segunda vez y quería celebrar, estaba en celebración. Pero, por supuesto, no en planes de hacer nuevas relaciones, ni mucho menos, porque ya era mi segundo divorcio, mi segundo fracaso. Esto había que pensar lo mejor, ¿verdad? Ya yo era un... sí, exactamente. Esto había que pensar lo mejor. Pero había ese cumpleaños y que resulta que yo tenía mi libreta de teléfonos, se me había mojado y estaba tratando de recuperar los teléfonos y llamaba a lo que yo podía discernir de los números que estaban ahí, a ver si respondía a la persona. Agregando números para ver si con eso completaba. Exactamente. En eso me topo con una amiga vieja que hacía tiempo que no la había visto. Y la contacto, por fin, sé que el número es de ella, y le menciono la idea del cumpleaños. Y ella, imagínense, tenía ocho años que no nos veíamos, brincó para arriba de la alegría de volver a verme. Y me preguntó, ¿puedo llevar a una amiga para que me acompañe? Y yo, claro, mi nora, no hay problema, este es tu casa. Y así ella invita a Ani. Yo no conocía a Ani, no sabía quién era, ni mucho menos. Y veo que ella llega, la primera persona que llega a la fiesta, Ani y mi amiga. Cuando yo veo a Ani, y la miro de cerca, y yo miro a sus ojos, quedé cogido ahí. Eso fue como un amor a primera vista. Como un muchachito de 15 años quedé cogido ahí. Y ahí comenzó, esa noche fue una noche memorable, mis ojos y mi atención eran para ella. Bueno, en fin, ese fue realmente un flechazo. Eso fue el primer flechazo. Y Ani, esa invitación de tu amiga no fue un plan ni nada de esto. Esta amiga no te salió a ti. Dice, mira, Ani, tengo un amigo que hacía 8 años que no veía, pero que me parece tan interesante para ti. ¿No fue así la conversación? Algo por ahí. Por ahí. Esa amiga es una amiga en común, pero ella me dice, mira, tengo una, quiero que vayas conmigo al cumpleaños de un amigo de muchos años, comienza a hablarme de ese amigo. Y mira, y tú y él, mira, son como que se parecen. De verdad. Y yo, ah, está bien. Yo tenía en ese momento mucho trabajo, muchas complicaciones. Tenía dos hijos en ese momento adolescentes. Y realmente mi mente no estaba en conocer ni tener ningún tipo de relación. No estaba por complicarte. No, no, no estaba, ya estaba complicada. Ya estaba complicada. La vida la tenía complicada. Exacto. Entonces le digo, bueno, ¿y qué día es la fiesta? Y eso era hablándome. Y mira, y yo quiero que tú lo conozcas. Y yo, ¿pero qué día es ese cumpleaños? No, el cumpleaños es, creo que era viernes. Y le digo, ay, qué pena. No, yo ese día tengo trabajo. Yo trabajando en el aeropuerto, en ese momento hacía un turno de 24 horas. Wow. Y le digo, no, no, ay, qué pena. Cuánto lo siento, pero yo feliz. Cuánto lo siento. Y después me llama, tengo una noticia. Y yo, ¿cuál? Cambiamos de hora. Cambiaron el día. No puedes decirme que no. Cambiamos o lo cambió ella, ¿no? No, no, no. Surgió. Eso surgió porque yo creo que en este encuentro estaba dirigido, ya por Dios. Sí, realmente. Porque la verdad es que yo tenía un plan de hacer una fiesta X para ese día. Pero los planes, las personas que yo quería invitar, me cancelaron y eso. Y tuve entonces que para complacer a esas otras personas, pues ponerlo para el otro día. Ok. Pero también no fueron al otro día. O sea, que me dejaron en el fiacco y la fiesta terminó haciendo. ¿Y la fiesta era para que Annie pudiera ir? Una fiesta íntima, íntima. Mis amigos más íntimos y mi familia. Y Ana. Y mis hijos. Y ella. Y Ana. Exacto. Entonces, ella tenía mucho empeño de que llegáramos muy temprano. Y yo, pero esa es una fiesta de un viejo, de un hombre, de adultos. Sí. A una fiesta de jóvenes que estuvo temprano. No, 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 tenemos que llegar. Todo el afán era que ella quería que llegáramos y que no estuviera nosotros. Mucha gente. Exactamente. Para el encuentro. Y yo, bueno, para salir de ella, le dije, está bien, yo vamos temprano. Y así, bueno, pues, fue que... Y cuando llegaste, porque ya Radamén nos acaba de decir qué pasó con él. Y fue muy honesto aquí. Sí. Y nos dijo realmente lo que pasó. Vamos a ver si tú también puedes ser suficientemente honesta, Annie. Sí. Cuando tú viste a este hombre por primera vez, el corazón tuyo se quedó igual, no te sonrojaste. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la impresión que tú recuerdas? Si no pasó nada, no pasó nada. Bueno, yo quiero ser bien honesta. No, yo, la verdad es que venía como con tanto ahogo de mi amiga, que yo, bueno, sí, lo conocí, me pareció una persona muy educada, muy bien, la fiesta muy linda, todo muy bien, pero como que mi vida estaba un poco... Pero hay algo especial, Annie, que no podemos olvidar. Él se desbordó esa noche en Atenciones para Ti. Eso sí. Eso te llamó la atención. Sí, sí, sí. ¿Y qué pensaste tú sobre eso? Yo dije, bueno. Di la verdad. Sí, sí, yo dije, bueno, esto está poniéndose como serio. Esto como que aquí esto, o esto era un plan o qué... No, no, exacto. Yo dije, oh, ¿qué pasa? Sobre todo la insistencia que vinieron después de invitaciones y cenas. Y yo dije, algo puede aquí estar llamando. Aquí algo te está llamando. Una campanita. ¿Verdad que sí? Roberto, yo no puedo dejar de agregar algo que después esa amiga en común nos confió a nosotros. Pero eso lo vamos a hacer después de esta pausa. Perfecto. Vamos a dejarlos a ellos en la expectativa de lo que fue que ella te confió a ti. Pero definitivamente para mí esto fue un ángel que Dios envió a planificar muchas cosas, ¿verdad? No estaba en los planes de ustedes y quizá de Annie menos, pero en los planes de Dios sí está. Vamos a ver qué fue lo que esa amiga te dijo después de esta pausa con tu permiso, el permiso de ustedes y de ustedes, amigos. Regresamos seguido.